AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA muy buenas gente, cómo andamos? estamos en dragon 6 este juego ya es una demo ¿no? o una especie de prueba de juego es un cancho que ya de hace tiempo pero bueno voy a bajar un poquito no sé porque me estoy quedando sordo tío No Uh, tío, no puedo bajar el volumen No voy a pasar mal con los oídos Vamos a darle ya, vamos Heart of Spice Está en inglés, yo no entiendo, así que supongo que difícil Porque desesperado Vamos para allá Visión cero Está en inglés, pero no hay muchas palabras Como mucho, The Magic Cave O sea, la cueva mágica, hasta ahí llego El héroe Y ya está Y ya está, no sé qué pone Supongo que es el tutorial En su momento yo vi un gameplay de este, pero yo no me acuerdo De nada Se ha petado el juego igual Otra vez Se ha petado el juego Hello Vale Qué susto, pese a que se había petado el juego, pero no Vale, a ver cómo se mueve Hello Eh, me dejas moverme Vale Y esta es la... Wow, la cámara Se mueve igual un poco rápido No sé, me ha dado la sensación Ah, eso lo puedo invertir, por favor Tío, qué pasa Se peta Se peta todo el rato Vale Eh, no Hostia, no está el... Oh, que no puedo invertir ahora los controles Bueno Vale, ahora no puedo atacar Puedo saltar Vale Hostia, aquí estás No Eh, no Uh, casi me caigo, tío Tío, es que lo calculo Somos una heroína Eso me gusta Somos chica Ojalá el dato, que no me importa La I ¿En serio la I? O sea, yo... Yo pondría, no sé, la X Lo que sería el cuadrado Vale La B La B es como el golpe fuerte, ¿no? O sea, entonces El X será la esquiva, supongo Uf, primera batalla, seguro ¿Sí? Y aparece Ah, apareció por el portal Yo me llamo Grir A ver, ¿cómo se fija el enemigo? ¡No! La vida, ¿vale? Y la vida del enemigo, ¿vale? Esa es mi vida Armor Supongo que tendrá alguna armadura Y luego es cuando le quitaré la vida Que imagino que aquí me dirá Que le puedo romper la armadura Puedo combinar Vale Aquí está Es el R, vale Vale Ya está, le tengo apuntado Oh, vale Y con este esquivo Ya Tío, no me acostumbro Oh No me acostumbro a que sea El triángulo, el ataque, ¿eh? Árame Vale ¿Qué te parece, perro? Oh, le he quitado vida, ¿eh? Ataca, ataca Ataca, ataca, ataca ¿Cómo hay ahí? Te he matado, ¿eh? Te he matado Nene Jeje Oh, ahora dos, ¿eh? Venga Tampoco dos Vale Eh Modo Esto se imagino que será Eh ¡Dragón de fuego! Esto es como Gozal War Rellenas esto Y usas el dragón de fuego Vale Regenera la vida Por lo que estoy viendo Y supongo que los golpes Serán más fuertes Vale ¿Cómo se hace? Bueno, me lo explicarán Dragón de fuego Vale Muerto Oh, qué guapo Soy un dragón Bueno Tiene sentido, ¿no? ¡Oh, my! ¡Yo! ¡De dragón! ¡Match! ¡Dragón, dragón! ¡Gatónica! ¡Bazooka! ¡Dragón, dragón! Eso me ha gustado Viene algo grande, ¿no? Esa ha sido buena ¡Dragón, dragón! ¡Gatónica! ¡Bazooka! ¡Qué bueno, tío! Está guapo El titrófono es un dragón Me imagino que el lore Este juego Esta especie de demo Ya digo que tiene Tiene tiempo No sé No sé el juego Cuando saldrá O el juego completo Pero por ahora Bueno Es un indie, ¿no? Los indies No hay que decir nada malo Esto es muy Esto es muy Esto es muy Dark Souls, ¿no? Ojo al lato Esto es del atletiempo No se ve mal No quiero saber No quiero saber Cuando se cumpla Todo el juego Si hay un poquito De libertad Entre los pasillos La vegetación No está mal La heroína A ver si puedo Acercar un poco La cámara A ver Hija mía No se ve mal O sea, un poco genérica ¿No? Joder, vaya La hoja Quiero ver la heroína Pero me gusta, ¿no? Es mítica heroína Con la armadura La mítica espadota Me gusta el pelo blanco Le da un toque Diferente Normalmente Que es Pestaño Rubio Blanco Está bien Me gusta Pelea, ¿no? O esto es una aldea Pelea O una aldea A ver ¿Cómo se le mata a este? ¡Uh! ¡Uy, hostia! Que no me ha dado tiempo Así va ¡Vaya! ¡Uy, hostia! ¡Qué malta vida! Tengo que rellenar ¡Bien! ¡Hostia! Hay que esquivar más, ¿eh? Vale No me sé el patrón Así que los primeros golpes Van a ir fino Filipinos ¡Vale! ¡Hai rompido la armadura! ¡Chaval! Bueno Vale Primero hay que romperle la armadura Y luego es cuando le quitas la vida Ese golpe No me lo voy a venir, ¿eh? ¡No, no, no! Esquiva Esquiva Hola Vale Son tres, creo La cola, la cola Bueno, más bien El culetazo Que me lo he pegado Vale Ahora sí que voy a usar El poder del dragón ¡Poder del dragón! ¡Dragón, dragón! ¡Vaya! ¡Pero rellena con los golpes! Yo pensaba que me rellenaba Con el tiempo Hostia, ¿eh? ¡Escapo! Vale ¡Puta! ¡Oh, madre! Empiezo a pelear el troco ¡Fule rompí la defensa! Vale Y contra menos vida tiene, ¿no? Vale, vale, vale No, no No es que contra menos vida Es que antes le he quitado más vida Mierda ¡Uh! ¡Eh! ¡Uh! ¡He subido por acá! ¡He subido encima de él! No sé por qué Pero he subido encima de él Ese golpe me lo gané ¡Garacón! ¡Mierda! ¡Me lo como! ¡Me muero! ¡Debería de dar el... Pero no quiero Quiero arriesgarme ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡Mierda! ¡Qué casualidad, ¿no? ¡Me mata! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Me va a matar! ¡No veo! ¡No! ¡Hostia, chaval! Y dirán que este es un genérico, ¿no? Que no hay transición, me lo ha pasado directamente, Destroyer Throne, la ciudad destruida, supongo que se llamará así, no más descargas, esto igual si lo mejoran, que me imagino que lo mejorarán, bien, el combate está bien, es intenso, muy, pero estaría guapo que, no sé, que fuese un poco más, más hack and slash, pero sufrido, oh, toda la vida, qué bueno, ¿podría volver para atrás? No, me dice algo, no sé qué me dice, pero el estilo me gusta, es como muy pueblo, está guapo, vale, supongo que por ahí no puedo ir, yo quiero intentar ver lo que pase si lo toco, me muero, o sea, lo que es la barra de vida está bien, la de energía, pues no está mal, eso yo no lo cambiaría, eso está, me viene un gilipollas, ¿me puedo caer? No, lo de que te puedas caer podrían dejarlo porque, vale, ok, salto y esquiva, ojalá un personaje, no, va, otra pelea, otra pelea, oh, otra de estos, los mierdes, vaya, no te voy a ver, ya, 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 gracias. Vaya. Vale. Esa. Ay, el dragon, dragon, no me. Hostia. Me quería dar, ¿eh? ¡Uh, las alas! ¡Eh, la cola! ¿Lo hace tres veces? Lo hace tres veces. Vale. Si me pongo en su cola todo raro, no es buena idea. Cuando hace eso, sí. Ahí es cuando hay que esquivar. Esto me recuerda al dragón de... El dragón de Dark Souls, el mamonazo eso, el negro. Vale. ¡No! Vale. Se acabó la canción. ¡Qué bien! ¡DRAGÓN, DRAGÓN, NO MÍ! ¡BAMBA, BAMBA! ¡Bazooka! ¡DRAGÓN, WALS! ¡DRAGÓN, DRAGÓN, NO MÍ! ¡CÁCULITAN! ¡Bazooka! ¡Que no, hijo! Vuelvo de la forma normal. Es una zoa muy especial. Vamos, es que ni Kaido tiene esta forma. ¡Je, je! ¡EPOILER! Vale, sí. ¡Oh! Es muy buena, ¿eh? Le he pillado. Le he pillado. ¡No, no, no! Le he pillado en plan... Si cuando termináis el combo... Si cuando termináis el combo le dais a esquivar... O sea, no hace falta que recargue. O sea... Estamos en un sitio un poco jodido. Pero mira, ahí le he pillado, ¿eh? ¡DRAGÓN, DRAGÓN, AÍ! ¡BORMA DRAGÓN! ¡BAPA, BAPA, BAPA! ¡BAPA! 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 ¡Gracias! ¡BAPA! Y así el sol volvió a brillar. Y los dragones dejaron de existir. Final, chaos. ¡Uuuh! La pelea final. Este será el jodido Me ha costado más el anterior Se movía mucho más Muchísimo más se movía Este ha sido más como que Era más sencillo, era como más grande Pegado igual más fuerte, pero bueno A ver, ¿dónde nos hemos quedado? Vaya Tenemos un problema, ¿no? El de ahí arriba igual me quiere Me quiere follar ¡Mierda! El esquive ¡Ah, eso es! ¡Mierda! Lo bueno es que no te quita vida, ¿sabes? Vaya, espera, quiero hacer una cosa Antes de seguir pifiándola Vale, no puedo irme para atrás, que es lo que intentaba Oye, tía El salto aquí hay que mejorarlo, ¿eh? Eso es, ahora sí Es que no puedo, no hace los giros No sé lo que hice Que, eh, Zeca Se llama Zeca Soy una especie de cazadra... Soy una especie de cazadragonas Pero con sangre dragón No sé Y esto será el pozo de las almas Donde viene aquí a tirar las almas Que comen, ¿no? Vaya dientes, hijo No puedes cerrar la boca Cierras la boca Te masticas a ti mismo Pensaba que tenía un arma Pero no Son sus codos Son sus codos Esto... Este va a ser jodido, ¿eh? No sé lo que me daba ahí Este me mata igual, ¿eh? Vaya Sabía yo que iba a haber una especie... Oh, sabía yo que iba a haber una especie de giro La cámara aquí no ayuda mucho, ¿eh? Mierda Me va a matar Hostia Creo que porque como quita mucha vida O sea, he quitado la mitad de la barra ya tan rápido, tío ¡No! ¡No! Me ha matado Me ha matado, tío ¡La cuba no vida! ¡Dragón, dragón! ¡No! ¡Así no lo consigo! Bata épica He perdido dos veces Al menos solo he muerto dos veces Que haya que el combate todavía sigue Claro No es muy justo El combate se va a seguir Claro Y él tendrá toda la vida ¡Joder! Mierda Vaya Hay que transformarse ya No es justo, tío Es que ese ataque es una puta mierda Esquiva, esquiva, amiga No, tío ¿Por qué no has esquivado? Te daba el cuadrado Desde el principio ¡Va! ¡Va! Tío, es que Lo de los pies, tío Es muy injusto, tío Lo de los pies es muy injusto Muchas veces no llego O sea ¿Cómo decirlo? Ahí viene Me como los golpes Muchas veces O sea, no le doy Quiero decir Porque muchas veces No consigo llegar A las extremidades Me da miedo Me da miedo Cuando hace el salto hacia atrás ¡Oh, tío! Me lo he comido No, tío ¡Aquí me pilla! ¡Aquí me pilla! ¡Me pilla! Me matará Ya decía No lo hago No, no Le sale la armadura Y me mata Ya veréis Eso estaba pensando yo Y a mi cabeza Y digo No lo hago No sé cómo lo he hecho No No me preguntéis ¡Uf! Créditos Créditos Me lo he imaginado Dragon Sin Gente Salió pues No me acuerdo En qué momento Salió esta especie De demo Jugable Vi un poco Dije ¡Buah! Cuando tenga Un PC normalito Me gustaría probarla En la mano Y me ha gustado O sea Es Sí Hay que pulir Pero me ha gustado El diseño del personaje Pues se puede pulir todavía mejor Los combates son rápidos Pero Mucho más rápidos Estarían mejor Y Y los diseños Si hay diseños De dragones variados Aunque luego se repitan ¿Vale? Es igual Pues bien No molestan para nada Pues sale un buen juego A no ser que La cuestión No sea hacer el juego Si no Esto Ya está Simplemente Es una especie De prueba ¿No? Gracias por jugar He muerto tres veces O Me está haciendo La carita del gato Todo feliz Y bueno Parece que ha terminado el juego Sí, ¿no? Terminado el juego Vale Pues esto ha sido Gente Esto ha sido Dragon Sea Está bien Me ha gustado Es una especie De demo completa Vente detenido Bueno De nada Mis felinos Felinos Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!